Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. En unos segundos les contamos las informaciones más relevantes del país. Las informaciones más relevantes del país. La presentación de la presidenta Dilma Rousseff entre los días 10 y 16 de junio. Angola y Brasil mantienen desde hace décadas una relación bastante estrecha y cooperativa en materia de acuerdos bilaterales, como refleja la intensa agenda de consultas al más alto nivel y los innumerables acuerdos que hacen de la cooperación entre ambos países una de las más dinámicas y diversificadas. El sector de la industria en Angola tiene como principal meta la consecución de seis grandes objetivos que se han marcado para los próximos años y que se resumen en la elaboración de un programa de industrialización integral y estratégico para todo el país. Para alcanzar las metas en lo que se refiere a esta industrialización, el Ejecutivo pretende establecer mecanismos formales de cooperación y armonización de políticas intersectoriales y reforzar las capacidades, competencias y la tecnología de la que va a disponer el Ministerio de Industria y de sus institutos. El sector de los diamantes angoleño comercializó durante el mes de mayo 600.000 kilates de diamantes, proceso que se saldó con una facturación de más de 90 millones de dólares. Estos valores representan una disminución respecto a los datos del mes de abril, periodo en el que se comercializaron 785.000 kilates por valor de 128,8 millones de dólares, al precio de 164 dólares el gilate. La caída se debe a la disminución del 17,24% en la producción de la Sociedad Minera de Catoca, la mayor productora diamantífera nacional. Angola destaca entre los países africanos de lengua portuguesa por sus avances en el acceso a la enseñanza. Lo revela una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas, un documento que ha elaborado UNICEF y la UNESCO, y revela que el país tiene más de 7 millones de estudiantes matriculados, frente a 1.700.000 registrados en 2002. En la enseñanza primaria se ha registrado un aumento de 2,6 millones de niños. Cabo Verde destaca como el país con mayor gasto por alumno en primaria, con cifras cinco veces superiores a la media de África Occidental. Asimismo, el documento afirma que cerca de 57 millones de niños y niñas en edad preescolar están sin escolarizar en el continente africano y que 69 millones de adolescentes llegan a la enseñanza secundaria. Gran parte de los niños sin escolarizar viven en sus países afectados por conflictos y más del 50% son niñas. Refriango, empresa angoleña vinculada a la producción y distribución de bebidas, fue por quinto año consecutivo premiada con 12 distinciones en el reconocido concurso internacional de calidad Monde Selection, que este año celebró su 53 edición. Las marcas angoleñas Nutri y Agua Pura consiguieron la gran medalla de oro. Actualmente, Refriango cuenta con una unidad industrial localizada en la provincia de Luanda, con una extensión de 42 hectáreas, donde dispone de una capacidad instalada para la producción de 1.000 millones de litros por año. La fábrica cuenta con 27 líneas de llenado para todos los tipos de envases que responden a más de 120 productos y tienen una red de distribución que cubre todo el territorio nacional con 300 vehículos y emplea a un total de 4.500 trabajadores. Y hasta aquí las principales noticias del país angoleño. Como siempre, gracias por estar ahí y acompañarnos. Nos despedimos, no sin antes mencionar a las empresas angoleñas que patrocinan este espacio. Unitel, la empresa de telecomunicaciones móviles. Endiama, la empresa nacional de diamantes. BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola. Y Ensa, la empresa nacional de seguros. Esto es todo por el momento. Hasta pronto.